Muy buenas chicas y chicos, soy Fénix, bienvenidos de nuevo a Minecraft. Hoy vamos a continuar con la construcción de nuestra casa, que como podéis ver, ya he colocado todo lo que vienen siendo las ventanas o los cristales de la parte de abajo. Entonces ahora, bueno, también he colocado puerta y ya he traído, dejé esto aquí anteriormente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a intentar hacer el piso de arriba, para intentar que sea bastante grandecito. Mi idea es hacer una planta más y luego otra arriba, que será donde pondré seguramente huertos y todo eso, para no tenerlos ahí abajo y que estén ocupando sitio bastante a lo tonto. Vale, entonces ¿qué vamos a hacer? Estoy pensando en ampliar un poco la parte esta de aquí, porque yo creo que aquí hay bastante espacio y aún podemos hacerlo un poquito más grande, la verdad. O sea que yo creo que podríamos hacer perfectamente que la casa sobresalga, por ejemplo, hasta ahí quizás. Cago en la leche. ¿Quién me está dando? Vale. Vamos a hacer esto. Bueno, como veis nos va a quedar una plataforma bastante grande en la casa. Por aquí estará la subida. Y bueno, pues podemos hacer un montón de cosas por aquí. Creo que os digo, otra venta más y pondremos arriba lo que viene siendo todos los huertos. Bueno, voy a salir porque necesito madera. Eh... Uy, madera. Lo que necesito es básicamente... Me da bueno que se va a quemar ahí. Por tonta. Lo que necesito es más roca. Que me hago la leche. Vale. Me viene bien porque cojo monedas, cojo hilo también. Para hacer un montón de cosas y además estamos subiendo experiencia. Ya. Vale. Vamos a estar bien. Vamos a probar a comernos esta, a ver qué pasa. Bueno, me he envenenado un poquillo. Vale, he visto por ahí un Slenderman. Espero... Que no venga. Porque si no me la va a liar. Ahí tenemos un Creeper. Ostras. Que eso tiene unas pedazos de espada de la leche. ¡Ah! Explota, desgraciado. ¡Ay, ay! Buena, buena, buena. Madre mía. A ver qué espada es esta. Super no sé qué. Katana. Vale. Vamos a mirar. A ver lo que tiene. Tiene velocidad de dos con dieciséis. Y daño de ataque ocho setenta y cinco. Una normal es uno con seis y cinco. O sea que es bastante... ¡Buah! Pero está está prácticamente rota. Pero no vamos a poder hacer la cosa con ella, la verdad. La voy a poner aquí. No, mejor la pongo ahí. Y bueno, pues a ver, a ver si hay algo que pille. Le hago bastante más daño. Vamos a probar con este. Está ya. Ostras. Hace ocho. Hace ocho. Casi nada. Vale. A ver qué hay por aquí. Vamos echando ojo. Por aquí tenemos bastante roca, que es lo que yo quiero. Cago en la leche. Voy a cargarme a este. Más que nada porque me viene bien la experiencia que me va a dar. Vamos. Ven aquí. Hola. ¡Uhh! Ostras, qué susto me ha dado. No me acuerdo que eso se coge ese de día. Vale. Esto está. Vale. Se está haciendo de día. Así que ya poquito más vamos a poder hacer. Vale. Tenemos aquí un creeper. Toma, pringao. Toma. Ahora. Otro que fue fuera. Vale. Pues... Yo creo que voy a ir a picar ya. Y voy a picar por aquí. Que por aquí sigue habiendo bastante. ¡Suscríbete al canal! No... No... Just左右. Oh. ¡ School кварти 있고요! Yeah. Sí. Oh yeah, everybody now I just won't Everybody now Step your feet I just won't Step your feet I just won't Oh yeah, oh Oh yeah, oh Stop your feet Everybody now Step your feet I just won't Oh yeah, oh Step your feet Oh yeah Vale, pues ya he cogido un montón de roca y demás cosas. Habéis visto que he encontrado carbón, he encontrado también fósiles. Uuuh, que me caigo en la lava. Madre mía. Y bueno, creo que ahora ya tenemos un montonazo para ir haciendo cosillas. Vale, vamos a ir por aquí. Otras. Cerramos y vamos a dejar aquí lo que no nos haga mucha falta. Vale, los fósiles los vamos a dejar aquí. Ramita. Ramita fósil. Madre mía, no sé qué es esto, la verdad. ¿Qué más? Vale, vamos a dejar aquí esto. El hilo lo llevo encima por si me hiciera falta para algo. Vale. Tengo todo esto de roca. Vale, bien, 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 bien. ¿Esto qué es? Lo de smile. Lo vamos a dejar aquí todo. Que ahora mismo no me hace falta. Esto también fuera. Pues es que llevo un montón de mierdas encima. Que no sé si para qué las llevo encima, eh. O sea, de verdad. Qué tontería. Vale, a ver. Vamos para arriba. La verdad es que no sé cuánto. O sea, tengo 64 de de granito. Pero yo creo que no es suficiente para hacer mucha cosa. Sí, sinceramente. Vamos a ver. No sé, tengo algo aquí. Vale, deja de saltar, por favor. No, a mí no tengo nada así. Así que yo creo que lo vamos a hacer todo con roca, de momento. Y que quede así y ya está. Dígame. Eh, es que lo siento, nexus, tenía muchos gases y he soltado uno y no sé cómo ha sido, pero lo voy a apuntar a tu casa. ¿Qué haces? Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Claro. Pero, ¿a qué me estás hablando? Que no sé de qué me estás hablando. Claro. Tú, ladrón. Porque te he visto una caña que las dos dos yo la quería. Asómate, asómate, guacho, asómate. Vale, eh, ya he hecho lo que sería la zona de dentro. Esto lo vamos a dejar así por fuera para que quede un poquito en plan cornisa. Aunque, como ya lo he dicho, esto lo iré cambiando y lo haré con otros colores. De momento, lo que vamos a hacer es hacer aquí, por ejemplo, la altura que voy a hacerle. Ostras, vale, vale, vamos a ver. Yo creo que por aquí es más que suficiente para hacer. Ostras, va a hacer falta un montonazo de roca. Vale, vamos a hacer esto aquí, esto aquí, aquí, venga. Básicamente va a ser parecido... Dígame. De momento va bien. Contigo cerca posiblemente va a ir mal. Ah, sí, 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 me cae muy bien, la verdad. ¡Claro! Eh, vale, tenemos esto. Eh, madre mía, madre mía, hace falta todavía más, eh. O sea, qué exagerado es tú. Tres, dos, ay, dios mío, que no ha llegado. Vale, vamos a empezar a poner cristales por aquí. Hacemos esto. Vale, a ver si puede ser que hoy ya deje hecha por lo menos la segunda planta también. O la mierda. Estoy yo que todavía no tengo cogido el puntillo de coger y ponerlo deprisa, la verdad. El cristal tengo que andar con cuidado porque el cristal que rompo, pues el cristal que se va a la mierda. Vale. Vamos a poner esto ahora aquí. Bien. Vale, nos quedan diez de momento, así que vamos bien. Vale, ahí está. Vamos a poner este. Vale, madre mía, que no me llegan para más. Vamos a ver si tengo algo más de cristal y si no, pues voy a tener que ir a coger más roca aún. A ver, tenemos aquí hecho doce, que bueno, no es mucho, pero algo es. Vale, vamos a poner otros doce. Vale. Oh, la mierda. Ya lo he puesto mal. Mira, un Slenderman. Madre mía. Vale, uff. Pues no me va a dar para nada, la verdad. Vale, esto, lo malo que tiene es que cuando lo rompe, pues se va un poquito a la mierda. Vale. A ver. Eso ya estaría. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Se está haciendo tres, así que lo que voy a hacer es que voy a picar un poco más de roca. Bien. Ya tengo roca, he cogido un montón de madera también, así que ya tengo lo que viene siendo suficiente para hacer todo el cristal que necesito. Y voy a finalizar esto por aquí. Vale, me falta cristal. En todo esto me falta cristal. En todo esto. Y luego no sé qué hacer. Si hacer de cristal a lo mejor la mitad de la parte de arriba. Claro, que viene siendo, por ejemplo, desde. A ver, tendría que contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. O sea que si, por ejemplo, empiezo aquí, uno, uno, dos y tres. Puedo dejar esto hecho así. Para coger y hacer esta parte que sea techo. O sea, en plan de roca. Y todo el centro sería de cristal. Para coger y para, bueno, para que nos quede algo decente, que nos quede una pedaz de mierda de la leche. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta escalera aquí y la otra la voy a poner justamente, yo creo que por aquí. Que queda un poquito pegada ahí al borde. Pero bueno, yo creo que ahí queda bien. Vale, ponemos esta así. Luego vamos a ponerle esta así. Más que nada para poder hacer la escalera. Porque si no, la escalera luego no nos va a quedar bien. Vale, ahí estaría. Vamos a hacer esto. A ver. Cago en la leche, todavía no estoy yo con el truco cogido de hacer, de construir rápido, eh. Vale, esto quedaría así. A ver, vamos a hacer esto otro. Vale. Madre mía, esas dos arañas están ahí, deben de estar conversando de algo bastante importante. Joder. Vale, tenemos esto. Perfecto. A ver, que se le termina la roca. Madre mía, con todo lo que he cogido, eh. O sea, he hecho un pedazo de agujero cogiendo roca. He encontrado también el cobre, he encontrado carbón. He encontrado bastantes fósiles que ya los he guardado. Mirad, aquí tenemos el el cobre que he encontrado. El carbón también ya lo he guardado. Y luego tengo un montón de de granito y también de diorita. Que no sé exactamente la que he podido utilizar todo esto, pero bueno. Eh. Está bien irlo cogiendo, la verdad. Vale, vemos esto aquí. A ver. Vamos por ahí. Ostras. Menos mal que llevo las botas estas, si no ya me habías cacharrado más de una vez. Vale, vamos a poner esto aquí. Así. En principio eso sería hasta ahí y esto hasta aquí, porque si no luego no nos va a dejar bajar. Vale, bien. A ver. Esto ya lo tenemos. No sé si puedo hacer escaleras ahora mismo. Vamos a echar un ojo. A ver qué es lo que podemos hacer. Vale, si podemos hacer escaleras de piedra. Evidentemente podemos piedra hasta aburrir. A ver. Vamos a hacerlas de este color. Qué mierda. Vale. O sea, para esto me hace falta hacer más cuadrados. De esta. Eso. Ostras, que me hace falta madera blanca para hacer de eso. Vaya mierda. Tengo que ir a buscar madera blanca. Vale. Pues lo haré luego más adelante. De momento lo dejaremos así. Y vamos a intentar coger y hacer esto. Vale. Le vamos a cerrar aquí. Vale. Vale. Quedan 30. Yo creo que con 30 lo hago. Vale. De momento los cristales de ahí están ya todos cerrados. Madre mía. Pero que hace ahí eso encima de la casa de Nefa. De verdad. Yo no sé qué pasa. Que siempre andan saliendo por ahí arañas de su casa. De verdad. Vale. A ver. Eh. Nos quedan 41. Vamos a meterle toda esta arena. Bueno. Toda esta arena y esta madera lo cogemos y lo hacemos. En un momentito. A ver. Puedo hacer. Si. Puedo hacer más picos. Bueno. Si tienes que ir un montón de piedra y de. De todo eso. O sea que. No hay ningún problema. Voy a hacer dos picos. Vamos a hacer. Otro de estos. Y de momento. Vale. Para hacer un mechero me hace falta. Un lingote de hierro. Y para hacer. Pedernales. Me hacen falta pedernales a saco. Para hacer flechas. Vale. Vamos a dejar que se haga todo esto. Eh. Todo el cristal. Y en cuanto lo tenga. Pues ya lo cogemos y lo ponemos. Madre mía. Con las arañas. Toma. Ah. Una menos. Y esta se ha metido aquí abajo. Que hace la trastornada aquí. La leche que no la puedo dar. No la puedo dar. Es que me. Ahí. Toma. Ahora. La experiencia. Y además me llevaba un ojo de araña. Creo que es un ojo de araña ¿no? Si. Ojo de araña. Perfecto. A ver. Vamos a poner los cristales. Que nos quedan. Aquí. Madre mía. Más materiales que yo que sé. Estoy usando. Para hacer esto. Mierda. Se ha puesto. Se ha puesto dos hacia abajo. Así es que. Así de me extraña que tenéis de 400 millones de materiales. Justo. Vaya. Casi justo lo que me hacía falta para terminar. Ahora me tengo que hacerlos de nuevo. Me cago en la leche. A ver. Vale. Cojo estos. Sí. Porque la arena encima ya no me queda más. Así que. Aquí no tengo nada de cristal. Lo llevo claro. Pero. A ver. Que me queda. Por poner. Me queda por poner esto. Esto. Y esto. Y estaría hecho. Vale. Y tendríamos toda esta zona. Que es con cristal. Que es con cristal. Porque así nos entra bien de luz. Y. Y bueno. No. No lo tenemos que poner tan tan. Tan tan. Torcha. O queda la casa tan oscura. Yo prefiero que tenga mucha luz. A que sea. Como eso. Y está todo cerrado. Madre. Madre mía. A ver. Mmm. Yo creo que aquí arriba. Es lo que os digo. Aquí arriba lo que voy a hacer. Es un cachito de. De huerto. Mi. Y a lo mejor incluso hasta plantar. Algún árbol. Lo que sea. Y se acabó. No voy a andar. Volviéndome más loca la cabeza. A ver. Eso lo voy a hacer con diorita. Yo creo. Sí. Para hacerlo diferente. Más que nada. A ver. A ver. Vamos a subir. Ostras. Que no puedo. Ah bueno. Sí. Porque tengo que poder ir la escalera. Vale. Tenemos. La diorita. La nueva. Siempre me voy. Como en arc. Que es ahí abajo. Donde se pueden las cosas. Y me confundo. A ver. Mmm. Tenemos eso. Y yo creo que. Eh. Va a tener que ser por ahí. Sí o sí. Córdoba. Además tengo bastante. Así que yo creo que dará para. Para hacer lo que viene siendo llevar. En toda la casa sin ningún problema. Vale. y aún así me va a sobrar un poco, no sé yo si no me quedaría bien a lo mejor hacerle un cacho de cornisa así por hacerle, no sé algo que quede diferente voy a echarle un ojo a ver que tal queda ahora, voy a hacer una parte y vamos a ver que tal le queda a la casa vale, tenemos esto y a, o la mierda vale aquí, perfecto vale a ver, tengo aquí más yo creo que le va a quedar guay vale ostras al final me he caído me cago en la leche vale vamos para arriba vale, esto ya está ahora tenemos que ponerle aquí uno vale, perfecto podemos ahí ese creo que más o menos ya lo que hemos hecho aquí no me acuerdo yo creo que era agachándose poderse al borde e irse agachando lo que quería hacer lo que me dijeron que lo hiciera así pero es que ya no me acuerdo sinceramente vale así y así y ya estaría hecha yo creo que así le va a quedar guay a la casa eh yo creo que sí que le queda guay vale eso ya estaría y ahora arriba eh lo que vamos a hacer a ver tengo que hacer esto una zaga de tierra que nos va a valer si no recuerdo mal para coger y poner tierra vamos a poner esto aquí si ponemos tierra es tierra estéril o tierra normal que la tenemos ya no lo sé a ver vamos a ver que puedo hacer ostras 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 que hago en tu madre el puñetero creeper macho está ahí arriba es que ¿dónde está? mirad estoy estoy vigilando como explote me va a reventar la casa colega a ver ¿cómo mato yo eso? sin que ostras ha tirado ostras que viene que viene vale 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 vamos a dar ostras la que he liado me cago en la leche puñetero creeper vale tenemos esto aquí hola mierda vale lo dejamos así tapado y ya está vale el tema es que voy a hacer unas cuantas antorchas vale que es lo que me hace falta dice carbón 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 sí tenemos un montón así que no va a haber ni mucho problema vale cogemos estas bueno más que de sobra ¿dónde voy yo con tantas? tío que exagerado vale cerramos vamos a poner por aquí alguna luz porque si no la estamos liando pero bien vale vamos a ponerla aquí por ejemplo de momento más que nada porque dentro de casa queda no salga nada que vamos ya habéis visto que ahí arriba en cuanto se ha hecho de noche me la han liado vale vamos a poner esto por ejemplo aquí ponemos esto aquí y más o menos ya con esto no debería de salir absolutamente nada y ya está aquí que así más o menos está ya todo vale entonces si yo no recuerdo mal esto lo que hacíamos era que poníamos bueno esto esto yo seguro si o la mierda no quiero tirar el arco vale así perfecto o sea lo que hacemos así es coger y y preparar la tierra para poder sembrar lo que nosotros queramos vale a ver ya casi está lo que me gusta es que con esto se hace súper rápido o sea se prepara la tierra en un momento vale esto ya está esto ya está y aquí atrás pues no sé si luego cogerí pondré más cago a la leche o sea que si lo piso se estropea vale pues entonces no sé no me acordaba yo de eso no me acordaba que al pisarlo le pasaba eso entonces voy a intentar no pisarlo mucho por la mirar si no se me va a la mierda no sé si podré no sé si tengo algo tengo algún árbol o algo para plantar simplemente por curiosidad a ver si sale aquí no aquí vamos a ver a plantar esto que ya veo yo que me van a cortar los árboles casi seguro en cuanto crezca me los cortan los mamones pero bueno simplemente por hacer la gracia de ver a ver vale lo ponemos ahí vamos a poner por ejemplo este aquí yo que sé y este aquí que luego simplemente lo que quiero es sembrar tipo huerto para tener alimento y todo eso porque ahora mismo siempre andamos con el tema de la comida pero lo que hago es que me como la comida esta de de los muertos estos vivientes que tenemos por fuera ahora ahí tenemos un enderman bueno pues yo creo que hemos avanzado bastante en la casa hay bastantes cosillas que hacer pero bueno por lo menos ya tenemos hecho un techo tenemos hecho la parte de de arriba que está bastante guay para poner un montón de cosas y ya por fin hemos cerrado la parte de abajo también que tenemos un poco ahí al aire y bueno aunque pueden entrar perfectamente sin ningún problema porque ya ves tú esto ni está reforzado ni la puerta la pueden picar y todo eso pues bueno esta parte de aquí falta cristal que lo estoy viendo así que tengo que ir a buscar un poco de arena y coger y hacerlo pero bueno yo creo que la casa va bastante bastante bien bueno gente pues la verdad es que ha estado bastante bien hemos avanzado un montonazo como ya os he dicho antes y lo próximo creo que va a ser ya montar el huerto y va a haber que empezar a buscar pues materiales para que sea más más fuerte la casa también para mejorar armas porque fijaros que tengo esta espada porque se la he pillado por ahí a un a uno de los zombies está bien es mejor que la que tengo pero que las otras que tengo pero no es nada del mundo así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado darle like y suscribiros que ayuda mucho al canal y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego